¿Vamos a iniciar con algo más? Se titula El Romántico No Aflija, mi Pepe Así es el segundo corte por ahí que estamos promocionando El Romántico No Aflija es algo que les guste es algo sabroso para velar ¡Eso! ¡Pues lo dejamos con la banda! ¡La Trabiñosa! Para conquistarte no te voy a hablar conmigo para conquistarte mi idea que no te necesito para elaborar pero escriba canciones y voy a hablar de un ramito de flor de ver Te voy a ignorar aunque de mi cabeza no puedo aceptar tu hermosa ciudad voy a utilizar en psicología inversa de una estrategia adecuada y perfecta y se voy a maltratar pero ya se va a ser y voy a tratar de hacer la plaza hacia el juez y voy a avisarme si te vas a seguir te vas a enamorar con un lejito a mi tú eres un salvo vacío pero te convidas de poder tu monito en tu vida yo soy el hijo que Romántico no obliga con un corazón del hijo que Romántico no obliga y te voy a olvidar y te voy a ignorar aunque de mi cabeza no puedo sacar tu hermosa ciudad voy a utilizar en psicología inversa de una estrategia adecuada y perfecta y te voy a maltratar y voy a hacer la plaza pero ya se va a tratar de hacer la plaza que se ha roto a mi y no te va a avisarme si te vas a seguir te vas a enamorar con un lejito a mi tú eres un salvo vacío pero te convidas y te pones tu monito en tu vida yo soy el hijo que Romántico no obliga 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 ¡Gracias!